Oh, es un roboto en caja de la arena en el parque. Sí, yo soy un roboto. Hola, me llamo Taylor. Hola, me llamo Raquel. ¿Qué comida es tu favorita? Yo encantaba Taylor. Yo también. Mi casa es su casa. ¿Quién viene a mi casa? Sí, mi casa es tu casa a mi río de cocina. Perfecto. Mi mamá es muy encantante. Nosotros caminamos. Gracias. No hay problema. ¿Cuántos quieres yo hacer? Tú puedes lavar los platos en la cocina, poner la mesa en el comedor, pasar la espiradora en la sala y un dormitorio y el despacho, sacar la balsa y lavar un coche, por favor. ¡Ay, hay más! Sí, cocinar en la cocina, asar la cama en unos dormitorios, lavar la ropa en el cuatro de lavar y dar de comer la perro. Es la hora de trabajar. Sí, señorita Taylor. ¿Y Raquel? Sí. ¿Haces tú qué haceres? No. Ay, no. Aquí un libro de qué haceres. Esther, aquí un libro de qué haceres. Ay, gracias. No, 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 no. ¡Bravo! Ándale, ándale, por favor. Sí, señorita Taylor. José. ¡Bueno trabajador! Cocinando y lavando los platos en la cocina. Gracias. De nada, tú es gran trabajadora y buena amiga. Oh, es un roboto en caja de la arena en el parque. Sí, soy un roboto. Ok, déjame la maquina. ¿Hacías tú qué haceres? No. Oh no. Aquí un libro de qué haceres. Gracias. ¡Guau, guau, guau. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Gracias! ¿Por qué? Sí ¿Hacés tú qué haceres? Oh no, aquí un libro de qué haceres Gracias, señorita Taylor Bravo Wait, what did that say? Andale, amor I was actually trying to make this a good one, Taylor Ok ¿En qué? Sí, está estupendo ¿En qué? Sí, está estupendo No, eso fue ahora